El dictamen online El dictamen online Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle, qué bueno que está con nosotros en el dictamen online hoy que es viernes 19 de junio del 2015. Aquí la información. Con el objetivo de recaudar fondos que se destinarán a los 5 albergues con los que cuenta el DIF Municipal de Veracruz, la presidenta del organismo asistencial Maricruz Barrera de Po, en conjunto con las damas voluntarias, realizaron un desayuno en las instalaciones de un conocido hotel del puerto de Veracruz. Este viernes la asociación Mechones de Esperanza ofreció una rueda de prensa en la que invitaron a la población a donar su cabello con hasta 15 centímetros de longitud a favor de niños y niñas con cáncer. Destacaron que el cabello donado será empleado en la realización de gorritos tejidos a los que se les son integrados mechones de cabello, mismos que una vez terminados son regalados a niños en situación de cáncer a fin de trabajar el autoestima. Félix Grajales, Montiel, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, mencionó que es inviable la propuesta de un seguro que garantice el pago a los proveedores del gobierno estatal. En este sentido afirmó que primeramente tendría costo y en segundo lugar existen derechos y obligaciones ya establecidas en la Ley de Obras del Estado y en el propio contrato con los que las partes deben cumplir. Este año dos restaurantes mexicanos se lograron posicionar entre los 100 mejores del mundo y esto ha permitido el crecimiento de la gastronomía mexicana a nivel mundial, informó el director general del grupo Exprofeso Exposiciones Profesionales de México, Antonio Frasio Lagunes. Se trata de restaurantes mexicanos que se encuentran en la Ciudad de México y Cancún. El entrevistado aseguró que México es conocido a nivel mundial por su gastronomía, donde la comida veracruzana ha logrado figurar. El integrante del Comité de la Coalición de Taxistas del Puerto de Veracruz, Erasmo Barrampi Cotche, manifestó en desacuerdo por la entrada en la zona conurbada de las posibles empresas extranjeras tales como Uber. Indicó que el ingreso de este tipo de empresas a la entidad veracruzana afectaría el comercio, por lo que él sostiene cientos de familias por la vía concesionarios se verían afectados, aunado a ello el aumento de la gasolina y las tarifas que han afectado el número de clientes en los últimos meses. La fibromialgia es un trastorno que causa dolores musculares y fatiga. Las personas que la padecen tienen puntos gatillo en el cuerpo. Estos se encuentran en áreas como el cuello, los hombros, la espalda, las caderas, los brazos y las piernas. Los puntos hipersensibles duelen al presionarlos. Aquí escuchemos esto. Es una enfermedad crónico-degenerativa que tiene sus causas son múltiples. Pueden ser causas físicas desde luego y también hay causas emocionales. En cuanto a las causas físicas, es un desajuste totalmente energético. Pudiera ser originado por el exceso de estrés y este estrés a su vez, mi dificultad para manejarla, el exceso de trabajo que tengo y el no darme el descanso necesario es lo que me va ocasionando que se tensen ciertas fibras musculares. Etimológicamente hablando, es la enfermedad de las fibras musculares o el dolor de las fibras musculares. Con el objetivo de mostrar una amplia variedad de productos y servicios innovadores y de calidad para el sector restaurantero y hotelero, el próximo 22 y 23 de julio se realizará en el World Trade Center de Boca del Río la Expo Proveedores de Gastronomía y Hoteles 2015. Dicha expo estará abierta en un horario de 11 de la mañana a 20 horas. Con ella se desea realizar un enlace comercial que beneficie a toda la familia restaurantera y hotelera, ofreciendo capacitación, así como impulsar el desarrollo en inversión económica en la zona conurbada. Con el objetivo de conocer las diversas propuestas educativas a nivel superior que representan una oportunidad para los jóvenes e interesados en impulsar alguna licenciatura de educación superior, se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio la Feria Universitaria que se desarrollará en el Camillón Central de la Avenida Martí. La idea es conocer las ofertas académicas que ofrece cada institución educativa, así como también invitar a los jóvenes a conocer más el respecto sobre la carrera que desean estudiar, señaló Valeria Arteaga Restrepo, directora municipal de la Juventud en Veracruz. Y en información nacional, el presidente del Senado, Miguel Barbosa del PRD, aseguró que apoyará al jefe de gobierno, capitalino Miguel Ángel Mancera, en sus aspiraciones presidenciales rumbo al 2018. Sin duda que sí, yo estaría con Miguel Ángel Mancera, pero no como un político aplaudidor. Si fuera así, yo hubiera salido aplaudiendo, pero pongo un paso adelante sobre un rediseño de su gabinete, dijo Barbosa, quien ayer jueves se reunió con el mandatario capitalino y el también senador Armando Ríos Piter. El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, por el delito de lavado de dinero, confirmó el fiscal Kenneth Mandinson. Reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos giró un oficio para informar que Hernández Flores, de 57 años, está acusado junto con su cuñado Oscar Gómez Guerra, de 43 años, por lavado de dinero y la acusación se formalizó el pasado 27 de mayo del 2015. Indicó que Estados Unidos tiene la intención de buscar un juicio de dinero por la cantidad de 30 millones de dólares. Cuauhtémoc Cárdenas, fundador y exmilitante del PRD, y el escritor Javier Sicilia sostuvieron un encuentro en el que destacaron la urgencia de liberar a José Manuel Mireles, uno de los juradores de las autodefensas en Michoacán. En su cuenta de Twitter, el ingeniero Cárdenas publicó Hoy conversamos con Javier Sicilia sobre la urgencia de liberar a Mireles, preso injustamente en Sonora. Mireles fue detenido en junio del 2014 en la comunidad de La Mira, en el municipio de Lázaro Cárdenas y acusado de portación de armas de uso exclusivo del ejército y de posesión de drogas junto con tres escoltas. Y en el plano internacional, al menos 51 yihadistas murieron hoy en bombardeos lanzados contra el grupo terrorista Estado Islámico por el ejército iraquí y la coalición internacional en diferentes puntos de Irak, según informaron fuentes de seguridad y el gobierno iraquí. Un total de 41 yihadistas fallecieron en operaciones militares del gobierno cerca de Bagdad y en otras provincias del país. El joven blanco detenido por el tiroteo en una iglesia de la comunidad negra de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, que causó nueve muertos este miércoles y confesó la autoría del crimen, fue hoy acusado de nueve cargos de asesinato, informó la policía de esa ciudad. Dylan Roof, de 21 años y detenido horas después del tiroteo, también fue acusado de un delito de posesión de armas, precisó la policía. El rey de España, Felipe VI, afirmó hoy que la monarquía española vive un proceso constante de adaptación y renovación a nivel de exigencia que demanda la sociedad del siglo XXI. Al encabezar un acto en el Palacio Real de imposición de 38 condecoraciones al mérito civil, el monarca recordó que ese viernes se cumple un año de su proclamación como rey de España, por lo que aseguró que este tiempo ha trabajado con lealtad constitucional lleno de ilusión y orgullo. Y en las finanzas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó y emitió el formato para que las empresas de telecomunicaciones presenten su estructura accionaria o de partes sociales o aportaciones por parte de los concesionarios en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, después de la consulta pública realizada por el regulador en mayo pasado y en la que recibiera siete comentarios. El IFT trabajó en este formato, precisó el regulador en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y en el Deporte Internacional, la prensa italiana confirmó pláticas del Atlético de Madrid para adquirir los servicios del mexicano Javier Hernández. Interesa, pese a herirlos de muerte en la Champions League, el delantero mexicano Javier Hernández mantendría su paso en la Liga de España si el Atlético de Madrid llega a un acuerdo por sus servicios. Así lo mencionó el diario italiano de Gazzetta de los Sport. Los colchoneros mantienen pláticas con el dueño de la carta de Hernández Balcazar, el Manchester United, ante la partida del croata Mario Manzukic hacia la Juventus. Y en los espectáculos, el grupo de rock mexicano Maná defendió hoy la dignidad de los inmigrantes mexicanos ante los ataques del magnate Donald Trump a recibir un disco de platino de parte de la disquera Guarnet Music Latin, por el éxito en ventas de su álbum más reciente, Cama Incendiada. Hay un personaje llamado Donald Trump que hizo unas declaraciones muy violentas con mucho odio contra los mexicanos y latinoamericanos y los llamó violadores, delincuentes, narcotraficantes, que eran una basura, dijo Fer, volver al líder del grupo. Y mire usted, el Robotics Fair, considerado el mayor encuentro de ciencia y tecnología en México, reunirá a 500 equipos de robótica en su novena edición a celebrarse del 26 al 28 de junio en la capital mexicana, informaron hoy los organizadores. Los equipos, con un total de 1.500 competidores de todo el país, tendrán su final anual durante el encuentro y los 15 mejores ganarán un viaje al campamento de verano Robotics Tech de Estados Unidos en agosto. Así lo señalaron. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana, sábado, también hay noticias aquí en el Dictamen Online. Pásela bien. ¡Gracias!